Buenos días muchachos. Les recuerdo que la actividad de hoy no es ninguna competencia. Solo pido que cada quien le dé el máximo. Yo soy capaz. Yo soy capaz. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo soy MKC. Yo soy MKC. Vamos, pues muchachos. Esto no es competencia, yo compito. Oh, 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 oh. So de con gimme, yo, lo, 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 lo. Oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Every other girl, they do too much, but this girl mellow. Now you made a fine situation, I go use the teller mellow. Finally, I find a way to talk to the girl, but she know I follow. Who you call the phone for? Why you know I call for? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!